Amigos, si ustedes quieren mejorar de manera descomunal en League of Legends, les recomiendo ProGuides.com Enlace en la descripción para probarlo totalmente gratis Si tú estás en Bronze y has probado de todo y aún no encuentras un campeón que te haga ganar partidas Quédate en este video porque a continuación te voy a mostrar los campeones más efectivos en cada posición para salir de Bronze Cuando empiezas a jugar League of Legends y juegas Rankings por primera vez Suele pasar que te colocan en una liga baja, como Bronze o Plata Algunos jugadores salen fácilmente de ellas, pero a otros se les dificulta un poquito más Y uno de los motivos más comunes por los que algunos jugadores no salen de Bronze es porque se enfocan en jugar campeones difíciles Y tú mi querido amiguito del bosque te has de estar preguntando Oh mi bello pister amo de los ponis, pero que tiene de malo jugar campeones difíciles Buena pregunta queridos Altamontes, pues mira básicamente cuando estás iniciando en LoL tienes que aprender muchísimas cosas Tienes que aprender a tradear, a farmear, a roumear, a tomar decisiones, a moverte por el mapa, a elegir entre objetivos, a calcular el daño A divear, a banquear, a elegir entre objetos de manera situacional, a aprender las habilidades de todos los campeones Aprender cómo interactúan todas las habilidades de todos los campeones con las otras habilidades de todos los campeones Aprender el cooldown, el costo de maná, el tiempo en que duran activas, los tipos de CC, las sinergias entre campeones Entre muchas otras cosas más Y como dije en un video anterior, la forma más fácil y más rápida de mejorar es enfocarte en una sola cosa a la vez Y aquí es donde entra el campeón que estés utilizando Además de aprender todo lo que te dije anteriormente, tienes que aprender a utilizarlo Es decir, aprender sus habilidades, sus combos, su daño, sus counters, su movilidad, qué objetos le vienen bien, cuándo es su power spike y qué... Todo, ¿me entiendes? Es como si quisieras aprender a tocar guitarra y cuando empieces a practicar A fuerzas tengas que estar dominando un balón al mismo tiempo con los pies Y resolviendo ecuaciones con la mente, además de estar hablando alemán, estornudar la muerte, el Kodi, jugar LOL al mismo tiempo Por más que pases horas y horas practicando de este modo todo al mismo tiempo Como tienes tantas cosas en las que concentrarte, no podrás hacer bien ninguna Por eso lo que tú quieres hacer es eliminar al máximo las cosas que te distraigan para poder enfocarte en unas cuantas En LOL es lo mismo, eres bronce y quieres aprender las mecánicas del juego Tienes que utilizar un campeón que no requiera mucha atención para utilizarlo De esta manera puedes enfocarte en lo que es verdaderamente importante, o sea, en las mecánicas del juego realmente De nada te sirve pasar toda una partida tratando de practicar hacerle un insect a tus enemigos Si no sabes ni siquiera cuál línea vas a gankear o cuál línea tienes que priorizar Es por eso que en este video te voy a mostrar los campeones más fáciles de utilizar en cada rol Con los que no perderás horas tratando de aprender a utilizarlos y podrás concentrarte en aprender a jugar mejor Así que empecemos Para la línea de top el primer campeón es Garen Garen es un campeón que no requiere muchas manos, a decir verdad no tiene ningún skillshot Su combo es bastante fácil de ejecutar, es bastante tank y también hace un daño considerable Con Garen lo único que tienes que hacer es itemizarte tan tanque Que puedas entrar en medio de tus enemigos, silenciar al mido, algún caster y realizar la mayor cantidad de daño con tu E Para luego si es posible rematar algún blanco que esté bajo de vida con tu ultimate El segundo campeón es Trindamer Trindamer es un campeón con el que solo tienes que hacer una cosa Pushar, pushar, pushar y adivina qué más Exacto, suscribirte al pister Trindamer se aprovecha de que en bronce y plata los jugadores no saben controlar la presión dividida Por lo que si te dedicas a split pushar los jugadores enemigos no sabrán qué hacer y perderán básicamente el control Podrás tirar torres cuando estén distraídos y eso le dará oro gratis a tu equipo En la jungla el primer campeón que recomiendo es como no puede hacer de otra manera Master G Y es un campeón con el que sí o sí cuando tengas dos o tres objetos va a ser imparable El autoataque lo va a hacer todo por ti Enfócate en farmear en las primeras fases de la partida y cuando tengas unos cuantos objetos Aparece a tu ultimate y corre hacia la victoria El segundo campeón para la jungla es Amumu Sí, Amumu este tanque llorón es un tanque que tiene muchísimo daño y toneladas de CC Además de un ulti que gana partidas casi por él solo El estilo de juego con Amumu es un poco similar al de G Tienes que cuidarte en el juego temprano de no morir mucho Gankear de vez en cuando las líneas cuando tengas tu ultimate disponible Y en juego tardío un buen flash combinado con tu Q te dará la iniciación perfecta para poder tirar tu ultimate y ganar la teamfight Y en cuanto a mid el primer campeón que te voy a recomendar es Annie Annie es buena en bronce porque con ella solventas un problema muy grande que la mayoría de los mid laners aquí tienen Que es el last kit Seamos sinceros, en bronce casi nadie farmea bien Si tú estás en bronce es porque probablemente no farmeas como deberías Algo que podría ser como un parche opcional para esto es Annie Annie te permite farmear muy fácil No tienes que esperarte a tu autoataque Simplemente con tu Q puedes matar al minion Y cada vez que lo ejecute la vas a tener casi casi de vuelta con el mana completo Esto te permitirá farmear para conseguir unos cuantos objetos Y en cierto momento de la partida no habrá campeón enemigo alguno que salga vivo de un combo entero tuyo El segundo campeón que recomiendo para mid es Brand Si Brand tiene un poquito más de skillshots de lo normal El área de impacto de ellos es bastante grande Por lo que te será muy difícil fallarlos La teamfight de Brand es brutal de verdad Un buen ultimate y un combo en unos cuantos enemigos Y la teamfight estará hecha Se quemará hasta la muerte Si vamos al rol de ADC El campeón que te recomiendo sobre todos los ADC Es sin ninguna duda Miss Fortune Con Miss Fortune solo tienes que enfocarte en una cosa No buscas mucha pelea antes de que seas nivel 6 Uy, pero cuando llegues a nivel 6 Cuando llegues a nivel 6 empieza la fiesta Colócate en un buen lugar para que no te puedan interrumpir tu ultimate Y disfruta, tira tu ulti y ni balacea los cual narco El daño que tiene la duración entera del ultimate de Miss Fortune es insano Así que solo preocúpate por tirar un buen ulti en una teamfight Y tendrás tu victoria asegurada Y ya para finalizar, yéndonos al rol de support El campeón que te voy a recomendar por encima de todos los support es Soraka Con Soraka solo tienes que hacer una cosa Y claro, es suscribirte a... Curar hasta la muerte Tienes toneladas de curación en tu kit de habilidades Concéntrate en mantener vivo todo ese ego a tu mid Y recuerda utilizar tu ultimate cuando haya más de un objetivo de tu equipo con poca vida Si haces esto bien, te aseguro que no habrá quien mate a tus aliados Pero bueno, estas fueron recomendaciones personales para cada rol Porque muchos me preguntan, oye, pero Pister, ¿cuál crees que debo utilizar para salir de bronce? Bueno, ahí te dejé los que yo creo que son los campeones más fáciles Si quieres aprender las mecánicas del juego y no sabes qué, empezar a jugar Pues ahí los tienes, en cada rol Picadito y en la boca, papá Si quieres que hable más a fondo sobre este tema Pues puedes dejarme aquí un comentario También puedes dejarme un like si te gustó el video Y recuerda compartir este video con todos tus amigos que quieren salir de bronce Y que aún no pueden Si es el primer video que ves mío, pues... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, ¿estás? ¿Estás? Oye, como... Como brillante, como rabioso, ¿no? Te veo como la cara así como de brillosa O sea, no sé, ¿qué te hiciste, eh? Te ves más joven Me da mucho gusto tenerte por aquí Y de verdad, si te gustó el video ya sabes que puedes suscribirte a mi precioso y bonito canal Para que te lleguen notificaciones de cada nuevo video que subo Y bueno, pues... Nada, ya sabes que yo soy el Pister Y tú y yo nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!